Muchas gracias. Toco una versión de un tema de este gran maestro, Shiko Warke de Holanda. Esto está grabado en un disco para Japón, o algo solamente, en serio, Polistar. El disco, el CD se llama O Último Blues, y es una versión de este tema, de este gran maestro, O Último Blues, y es esto de lo que está acá. O Último Blues 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 O Último Blues